Cuatro de las redes sociales y de mensajería más usadas del mundo, Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram, todas ellas pertenecientes a la misma empresa que dirige el multimillonario Mark Zuckerberg, sufrieron su lunes negro con un corte prolongado durante más de seis horas que les ha causado pérdidas millonarias. Desde la media tarde del pasado lunes, los usuarios de las tres plataformas comenzaron a recibir mensajes de error cuando intentaban acceder a las redes. A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros, lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restablecer el acceso a nuestras aplicaciones y servicios, y nos complace informar de que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por soportarnos. Este fue el mensaje que los responsables de Facebook difundieron cuando comenzaron a recuperar la actividad y, paradójicamente, para emitirlo, tuvieron que usar Twitter, la principal red rival que convirtió el hashtag numeral Facebook Down en trending topic durante gran parte de la jornada del lunes y de hoy martes. Al mismo tiempo, y según diversos medios, Twitter registraba el mayor nivel de actividad de su historia. Como consecuencia de estos incidentes y de las informaciones del diario estadounidense, la fortuna del consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, se vio reducida este lunes en unos 5.900 millones de dólares. Ello se debió al pésimo comportamiento de las acciones de la compañía en Wall Street, en la que la red social cayó cerca de un 4.9%. Según cifras de Forbes, este descenso supone que la fortuna de Zuckerberg haya quedado en 117 mil millones de dólares, lo que lo relega al sexto puesto de las personas más ricas del mundo.